Me dicen que tú dices que yo digo Mil cosas de un amor que no existió Escucha, yo te ruego que no mientas Pues todo, todo eso es mentira, lo sé yo Oye, oye, ¿quién te dijo a ti que yo te quiero? ¿De dónde sacas tú que yo soy tuyo? Estás equivocada, equivocada estás Mira, no vuelvas a decir que nos quisimos No vayas a creer que eso ha existido Estás equivocada, equivocada estás Yo no te quiero, ni aún te llevo Dentro del corazón No vayas a creer que eso ha existido Manuel Machado le da las buenas noches Oye, oye, ¿quién te dijo a ti que yo te quiero? ¿De dónde sacas tú? Que yo soy tuyo, estás equivocada, equivocada estás Mira, mira, no vuelvas a decir que nos quisimos No vayas a creer que eso ha existido Porque estás equivocada, equivocada estás Yo no te quiero, ni aún te llevo Dentro del corazón, dentro del corazón Porque estás, porque estás equivocada estás Equivocada estás Buenas noches Buenas noches, es un placer aquí, nuestra tercera noche Hoy tenemos a Machado con nosotros Ha estado repartiendo por ahí unos solos Y vamos a dar un pequeño paseo Yo les llevo de la mano en ese pequeño paseo Ya noto que me he equivocado de chaqueta hoy Bueno, vamos allá Esta última que hemos escuchado es de nuestro disco La Guapería Ese pequeño viaje por el mundo del bolero antiguo Luego a ver si cuela alguna nuestra en medio Y no se da cuenta nadie Esta se llama Ansias locas Gracias por estar aquí, a todos En casa también, nos están viendo en streaming Gracias de verdad Gracias, gracias 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 Es que eres muy bonita, es muy bonita esta canción ¿Ha colado? ¿Ha colado? ¿Ha colado? Ha colado Oye, yo sé que es una gran tentación lo de sacar el móvil Pero creerme, lo que se hace en este sitio no se hace en ninguno La grabación a tres cámaras La realización que tiene el canal de YouTube de este lugar Os lo aconsejo que lo sigáis Porque aquí veréis a Chabuco cantando, a Laín Pérez, a Drexler A gente buenísima que ha pasado por este escenario y que están perfectamente editados Además, en el móvil yo salgo muy feo, muy chiquitito, de verdad Salgo mucho mejor realizado con el plano, de verdad lo digo Y el sonido es espectacular Por lo tanto, todo ese esfuerzo Al final, si estás aquí, ¿sabe lo que te estás perdiendo? Esto Que estamos aquí vibrando entre los dos Y que no lo vas a ver en un teatro Por lo tanto, disfruten este momento Gracias por estar aquí Vamos Un, dos, tres 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 Música Cuando se nube nuestro limpio cielo Cuando aparezca nuestro amor borrasco Hay que salvar la tempestad Y entonces esperar a que una nueva paz renazca Cuando empecemos a sentir Cansancio y se confundan dicha y sufrimiento Lo conveniente es meditar No sé ya que después Lloremos de arrepentimiento Falta ligada a mi vida Voy tan ligado a tu aliento Que antes de ver roto ese amor Quiero saberme muerto Que antes de ver roto ese amor Quiero saberme muerto 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 La Auditorio de Marbella Que está todo vendido Vamos a dar un paseito por la playa Como un pescadito frito No me cabéis en la furgo Pero de verdad que Buen coro la verdad Ay Dios mío No sé si os pasa como a mí Que hay ciertas cosas Que me gustan mucho Y me sientan fatal Como los torrenos por la mañana Por ejemplo No sé en qué estaba pensando Los churros Ayer dijeron los churros Bueno esta canción se llama Ella era mala Ustedes piensen lo que quieran ¿Vale? Gracias por estar aquí Dice así Ella era mi hambre Mi mal bebé Llevaba en la sangre Dejarse creer Ella era tu larete La noche de ayer Ella era más antes Que el amanecer Ella fue mi agravio El mismo diablo Pura tentación Ella era mala Pero palabra que fue La mejor Solo yo tuve el honor De pujar por sus pedazos De pintarle su retrato De tener Sin compasión Solo yo tuve el honor De rozarme con su fin De probar de su peligro De tener De tener Sin maldición Ella era mi ciencia Mi número bi Mi mala conciencia Mi eterno desliz Ella fue mis ganas Y mi frustración Ella era la santa De mi devoción De mi devoción Ella fue mi sabia Ella fue mi rabia Mi revolución Ella era mi hija Ella era mi hija De probar de su peligro De tener Su maldición Y una D- La Música Ella fue mi sabia, ella fue mi rabia, mi revolución Ella era mala, pero palabra que fue el amor Música Qué bonita es esta, es muy bonita Ah, no, ya veremos Bueno, una historia que habla también de las cosas que podían haber pasado O que no, en fin, uno cuando no sabe lo que va a ocurrir Esa sensación de, es un poco ciencia ficción A mí me gusta mucho esta canción Porque habla justamente del momento antes Donde vas a conocer una persona importante de tu vida Y no sabes muy bien Si esa persona que te cruza por la calle Puede llegar a ser tan importante Se llama ¿Quién sabe? Y dice así ¿Quién sabe? Si a lo mejor resulta ser que los dos de algo nos conocemos Si eres tú la del tercero La chica de la parada O la rubia que me dio fuego ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero tal vez Ya viene alguna pared Y escritas tus iniciales Ya coincidimos en Marité Ya nos hemos reflejado En el mismo escaparante No sé quién eres Qué pinta tienes Cómo es tu risa No sé quién eres Si hay en tu piel Un lunar que te distinga ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si a lo mejor De otra vida anterior Que yo te vengo siguiendo el rastro Quién sabe Quién sabe ¿Por dónde y cuándo? Soy ¿Cuánto? Ahí ha sido. Lo más cerca Es lo más cerca Que tú y yo López En unos estados No sé quién eres Qué pintal eres Cómo es tu risa No sé quién eres Si hay en tu piel Un lunar que te distinga No sé quién eres Qué pinta tienes Cómo es tu risa Yo no sé quién eres Si hay en tu piel un acto distinto No sé quién eres 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 Papué, 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 papué Papi,-tap,-tap,-tap,-tap,-tap,-tap,-tap,-tap No sé quién eres ¿Qué pinta tienes? ¿Cómo es tu risa? Yo no sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga. No sé quién eres, ¿qué pinta tienes? ¿Cómo es tu risa? Yo no sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga. Si hay en tu piel un lunar que te distinga, si hay en tu piel un lunar que te distinga. Si hay en tu piel un lunar que te distinga, si hay en tu piel un lunar. Que esté conmigo Distingar Está muy bonita, está muy bonita Muy, muy bonita Tiene calor, ¿no? Eso nos pasa por venir a sitios llenos Si fuéramos a sitios vacíos no tendríamos calor Yo me acuerdo cuando presento esta canción Siempre me acuerdo de cuando Había una llamada complicada Y te daba tiempo a arrepentirte Era el momento de pum, prrr Pum, prrr Y volvía, prrr, volvía a su sitio Otro número, pum, prrr Y volvía Y a mitad decía, va a ser que no, otro día No, no, no ¿Os acordáis de eso? Hoy en día, ni siquiera con un dedito La cagas en el bolsillo, pum Y la has cagado Ni siquiera con un dedito Bueno, esta canción habla de eso Y habla de que no pasa nada De que si te ocurre eso Llama y luego cuelga Para que parezca que te has Gracias por estar aquí Gracias de verdad No quiero No dudes aplaudirme No dudes Llámame si es que te surge Si te vengo a la cabeza Llámame aunque presientas que de ti Ya me había olvidado Ya me había olvidado No, no dudes Hoy es allá la última tienda Si es que aún llevas la cuenta De los días que han pasado No lo dudes Que cualquier excusa es buena Llámame como si fuera Que te hagas Que te hagas Que te equivocan No, no dudes Si es que te hagas Si es que aún no eres inmune Si es que aún me tienes ganas Si es que aún me tienes ganas Si te falta echarme en falta Si por mí aún se te salió No lo dudes Llámame a la hora que sé Llámame si te desvelas Si sin mí Se te hace extraño No lo dudes Llámame y luego cuelga Llámame aunque te quieran Aunque te duela seretal Llámame y luego Llámame y luego Si es que aún no eres inmune No lo dudes Llámame a la hora que sea Llámame si te desvelas Si sin mí Se te hace extraño No lo dudes No lo dudes Llámame y luego cuelga Llámame y aunque te quieran Aunque te duela seretal Llámame como si fuera Que te hace equivocado No lo dudes No lo dudes No lo dudes No lo dudes Qué bonita Qué bonita Qué bonita Contigo Claro pero sin mí nada No te da cuenta No tiene pulmón Muy bonita Bueno esta Esta siempre me hace recordar Que cuando se compone Y da esa sensación tan especial De que tienes algo ahí De que ahí hay chicha La sensación es que Se descubre algo Que te lo has inventado Y es verdad Yo creo que es fundamental Que eso te pase Porque si no lo que hacemos Lo que solemos hacer Es guardar el cajón Y esperamos al siguiente día Porque hoy no ha habido No ha habido nada Creo que esa honestidad Es fundamental Esta canción Siempre me recuerda El momento de De cuando jugando Jugueteando Entre la letra y la música Está muy bien colocada Así disimulando Pero está grabando Ah bueno vale Estamos muy interesados Así mirando como si Te digo la verdad Juan lo hace Que te cagas de bien Os lo aconsejo Y además voy a descubrir Todos los demás Que han pasado por aquí Bueno oye Vamos sin más Esta canción me gusta mucho Se llama Contigo Gracias por estar aquí De verdad Vamos allá Contigo Solo contigo Todo es lo que parece Nada vuelve a ser lo mismo Siempre significa Siempre Contigo he aprendido A no contar con los dedos A pensar en infinito A entender el universo Contigo he aprendido Como se cogen las flores Como se besa distinto Como se escribe mi nombre Tú me has bajado De tejado Me has enseñado a volar Con las palmas De las manos Tú sabes Donde me escondo Tú me sacas La vereda Sin mirarme A los ojos Los ojos Contigo sé lo que digo, contigo ni me lo pienso Contigo, solo contigo, contigo me pasa eso Contigo soy como soy, me valgo por lo que siento Contigo por fin me voy a enterar de lo que es bueno Tú me has bajado del tejado, me has enseñado a volar con las palmas de las manos Tú sabes donde yo me escondo, tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos ¡Oh! 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 Vamos al tango, me gusta mucho tango ya, venga! Vamos a la que tenemos Esta me gusta mucho porque es muy bonita Eso es como de la arbóndiga, están que te cagas, no es porque la haya hecho yo Es que es bonita Se presenta sola, ¿no? ¡Venga! 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 Cuando te ves en la frente, cuando me quites el brazo, cuando cambiemos de suerte y nos hagamos extraños cuando se acabe la fiesta, cuando se marche la orquesta, cuando ya no sirvan vino, en los momentos más bajos, recordemos que fue tanto todo lo que nos quisimos. Cuando todo sea antes, cuando se cumpla el destino, recordemos que fue grande todo lo que nos quisimos, si las horas se hacen lentas, si no me pasas ni media, si dormimos en dos cuartos, si me olvido de tu santo, si no hay cargo de conciencia, si ni Dios ya lo remedia, si podemos ser amigos. En los momentos más bajos, recordemos que fue tanto todo lo que nos quisimos. Cuando todo sea antes, cuando se cumpla el destino, recordemos que fue grande todo lo que nos quisimos, todo lo que nos quisimos. Si no hay cargos de conciencia, si ni Dios ya lo remedia, si podemos ser amigos. Recordemos que fue grande todo lo que nos quisimos, recordemos que fue tanto. Todo lo que nos quisimos Muchas gracias Este es el momento en el que Yeltsy Heredia se olvida la llave del coche Coño, ¿dónde me ha dejado el mástil? Fíjate Tengo que tener cuidado Menos mal que no voy a mover la melena Dale un poquito ¿Qué tal por la esquinilla, por ahí, cómo vais? Tenéis a un machado en primer plano Que no es poca cosa, pero bueno Intentaremos compensar ahora Bueno, esta canción es muy bonita Y a mí me trae unos sentimientos muy especiales Tiene algo de íntimo En cierto modo, como la formación de hoy Que produce esa sensación De estar así como, ¿no? En casa, muy cerquita Con muy pocos elementos Y me trae sensaciones de, bueno, de sencillez Esta canción representa un poco esas cosas Que nos dicen tantas veces Y que nos olvidamos tan rápido Que las cosas pequeñas son las que te traen la verdadera felicidad Mucha gente decía que durante el confinamiento Esta fue su canción Supongo que se refería a la gente que vivía en ciudad Que esta calle, o sea, esta canción Habla del universo que hay en una calle ¿No? Un balcón a una ventana Pero yo creo que en cierto modo Sí que es verdad que también habla un poco de ese mundo interior Que todos tenemos Todos tenemos, en cierto modo, dentro Un balcón y una ventana Ojalá que no se nos olviden las cosas buenas que han podido pasar Ojalá que no se nos olviden más Gracias por estar aquí Todo es tierra de nadie Entre tu balcón y mi ventana Ni siquiera cabe el aire Cuando sales al balcón Se me sale el corazón Cuando sales al balcón Se me sale el corazón Y tú ves como se empaña el cristal De mi ventana Entre tu balcón y mi ventana Hay dos cuerda detente Entre tu balcón y mi ventana No hay dos luces a la vez Entre tu balcón y mi ventana Dos portales y un portero Entre tu balcón y mi ventana Hay dos salidas de incendio Y cuando sales al balcón Se me sale el corazón Cuando sales al balcón Se me sale el corazón Y tú ves como se empaña el cristal De mi ventana Cuando sales al balcón Se me sale el corazón Cuando sales al balcón Se me sale el corazón Se me sale el corazón Y tú ves como se empaña el cristal De mi ventana Y tú ves como se empaña el cristal Y tú ves como se empaña el cristal Y tú ves como se empaña el cristal Muchísimas gracias Yo creo que está aparcando el coche Yeltsi Pero es rápido Es rápido Este tío es rápido Esta es muy bonita Es muy bonita A ver No me canso de decirlo Igual después de este show Ya no lo digo más Pero todavía estoy a tiempo De comentaros mi teoría De por qué gustan las canciones ¿Por qué creéis que os gustan las canciones? Yo creo que hay tres motivos Pero hay un porqué Hay un porqué Hay más porqués Por ejemplo Te sientes muy identificado Con lo que dice la canción Y dices Ojo, es que me ha pasado a mí, tío Dos, porque no te ha pasado Y te encantaría que te pasara Ay, si no pasara a mí Ay, por Dios Y la tercera Que de verdad parece una tontería Pero no lo es Es simplemente porque Una buena armonía Y una buena melodía Te tocan el corazón Te hace vibrar Y te puede hacer llorar Sin saber lo que dice la canción Yo tengo pruebas Porque yo he llorado Cantando en inglés Sin saberlo Y luego he traducido La canción Y era una mierda de letra Esta canción se llama Un beso de esos Pónganse ustedes En el grupo que quieran ¿Vale? Muy bonita la canción Los dos se encontraron En el mismo cuento Los dos se encontraron Justo en el momento Un beso de esos Que bajan la guardia Un beso de esos De darse las gracias Un beso de esos De esos que valen Por toda la química De la farmacia Los dos se encontraron Los dos se encontraron Los dos se encontraron Sus ojos cerrados Sus bocas pegadas Cercaron su aliento Fue un beso de esos Que cumplen un sueño Un beso de esos Que son el primero Un beso de esos Que ponen contento Los dos se creyeron En singing the rain Tan locos saltaron Sobre los charcos Tan locos bailaron Por los borodillos Tan locos rompieron En mil pedazos La lista negra De sus enemigos Tan locos saltaron La verja de un parque Y a ciegas cruzaron Las avenidas Tan locos pensaron No hacerse piratas Surcar en velero No hay que ser No hay que ser Otra conmigo Otra conmigo Tu risa me faltan Tus besos Me faltan De verdad Será mía Fue un beso de esos Que premian las ganas Un beso de esos Que luego te marcan Un beso de esos De besarme mucho Tan locos quisieron Perderse del mundo Tan locos rodaron Uno solo el otro Un beso de esos Que valen Por todos Tan locos saltaron Sobre los charcos Tan locos bailaron Por los borodillos Tan locos Tan locos rompieron Mil pedazos La lista negra De sus enemigos Tan locos saltaron La verja de un parque Y a ciegas cruzaron Las avenidas Tan locos pensaron Hacerse piratas Surcar en Belén Los mares de China Conmigo Cerca del velero, los bares vecinas Cerca del velero 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 Los bares vecinas Cerca del velero LO QUE HACER SU CADA. IÁ. ¡AY, QUÉ BONITA, ESTA ISTÉ MUY BONITA. ES MUY BONITA. ES PRECIOSA, ESTA ISTÉ. Había un dibujo animado que hablaba así, con la S, que era Iván Jó, no sé si acordáis, yo soy muy mayor ya. Y decía, preciosa, princesa. Era Iván Jó, era del estilo, yo creo que era el mismo que hacía la Pantela Rosa. Los dibujos eran parecidos, los caballos muy dergayos, con la barriga muy grande y muy dergayos. Oye, esta es muy bonita, esta es muy bonita. Yo creo que todos tenemos algo de esto dentro de nosotros. Mira, otro motivo por el que nos gustan las canciones. Bueno, ese es el de identificación, sí, nada, nos metemos dentro del grupo. Se llama Mil veces prefiero y... Es muy bonita. A ver, es que las malas se quedan en el cajón, ¿eh? A ver, esto es, a ver, hay ciertos trabajos que estamos de cara al público y no podemos traer las mierdas de casa. Tú lo entiendes. Claro, hay un largo proceso de selección para que escuchéis solamente lo bueno. Es más, no te voy a mostrar mis defectos. Pregúntale a mi mujer. Bueno, eso se me está yendo de las manos, yo sé. Lo único que el mal acabó es muy malo. Hay que encharle una manilla ahí. Me quedo con esos que ni se lo piensan. Me quedo con esos que ni se lo piensan, prefiero a darlo por hecho, perder una apuesta. Prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa de un amor ruidito. Oye, prefiero un poquito de nada, es más de lo mismo. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos que hay en los indios. Prefiero dejar la luz apagada, dormir en el lado que da la ventana. Prefiero, prefiero creer que es cuestión de tiempo, que lo que se suena se acaba cumpliendo. Prefiero, prefiero, prefiero que sepas que no soy perfecto. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganan los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos que hay en los indios. Mil veces prefiero que pierdan los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños Mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganan los indios Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños Mil veces prefiero que pierdan los buenos Yo estaba haciendo paparara, papararara, papararara Estaba muy bonita, muy bonita Le estará escribiendo lo que se está perdiendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Victoria le estará diciendo malagueña Estaba diciendo lo que se están perdiendo, ¿no? La única menor es la sala Yo también hago música Cuidadín Cuidadín Bueno Vamos a hacerte un porro Un porro Lo tenemos fuera de servicio hoy Pero fuchats, todo se andará, Victoria Muy malagueño el nombre, por cierto Tengo muchos amigos, el compadre de la Victoria Y les quiero muchísimo Exactamente Malagueña y exquisita Así eres tú Muy bien No digo más Se me está yendo de las manos Ya está Ya está No digo más Vale Esta canción apela a esa cosa que decimos por ahí abajo Que es Ya sé que me quieres mucho Pero quiereme menos Pero quiereme mejor Porque Como dice esta canción Muérdeme flojito Porque fuerte Me matas Dientes de rata Gracias por estar aquí 1,2,3 Gracias ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tientes de ratas, muérdeme flojito, ¡qué fuerte me matas! Tientes de ratas, dientes de ratas, muérdeme flojito, ¡qué fuerte me matas! Tientes de ratas, muérdeme flojito, Quiero que eres por sabido, que supe que no era el bueno. Tientes de ratas, muérdeme flojito, ¡qué fuerte me matas! Tientes de ratas, muérdeme flojito, ¡qué fuerte me matas! Tientes de ratas, muérdeme flojito, ¡qué fuerte me matas! Tientes de ratas, muérdeme flojito, ¡qué fuerte me matas! Tientes de ratas, muérdeme flojito, ¡qué fuerte me matas! Tientes de ratas, muérdeme flojito, ¡qué fuerte me matas! Tientes de ratas, muérdeme flojito, ¡qué fuerte me matas! Gracias. 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 Dientes de rata, muérdeme flojito, qué fuerte, dime más. Dientes de rata, oh dientes de rata, Dios que muérdeme flojito, mujer. Mira qué fue. Tú me matas Tú me matas Aunque sé que no hay manera, esta vez ya no me queda Nada nuevo que añadir Que con fuego no se juega, te confieso que me cuesta Imaginarme sin ti Aunque sé que ni soñando, eres tú quien va de mano Y mis cartas pintan mal Aunque sé que es imposible y los astros no coinciden Aunque sé que nunca más Cuando pronuncian tu nombre y una copa se rompe Sé que estás pensando en mí Y me sale un suspiro en ese instante preciso Yo sé que estás pensando en mí No sé que ni de coña que ya es muy tarde y ahora No son horas de llamar Que ya ni aparezca o no ves, aunque se ven con flores Aunque sé que nunca más Y me dicen tu nombre y me dicen tu nombre y una copa se rompe Y sé que estás pensando en mí Y me sale un suspiro en ese instante preciso Yo sé que estás pensando en mí Y sé que estás pensando en mí Y es que yo sé que estás pensando en mí Yo sé que estás pensando en mí Y es que yo sé que estás pensando en mí Yo sé que estás pensando en mí ¡Gracias! 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 El maestro José Taboada Cuatro conmigo Dice Sé que está pensando en mí Que es que yo sé Que está pensando en mí Y es que yo sé Que está pensando en mí Y yo sé Que está pensando en mí ¡Gracias! ¡Gracias! Música A la trompeta al maestro Manuel Maciao ¡Fuatro amigos! Sé que estás pensando en mí Sé que estás pensando en mí Sé que estás pensando en mí Y es que yo sé que estás pensando en mí Papadero, papadera Papadero, papadera Papadero, por el cielo Papadero, papadero Y sé qué está pensando en mí, y es que yo sé que está pensando en mí, y es que yo sé que está pensando en mí, y es que yo sé que está pensando en mí. Cuando me dicen tu nombre una copa se rompe, sé que está pensando en mí, y me sale un suspiro y en ese instante preciso, yo sé que está pensando en mí, sé que está pensando en mí, y es que yo sé que está pensando en mí, sé que está pensando en mí, y es que yo sé que está pensando en mí. Cha-cha. ¡Aquí está! 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 No tenéis casa. ¿Una cual va? Me pido yo una, ¿vale? ¿Mi han pedido yo una? Es muy, es muy, es muy bonita Es muy, muy bonita Marca Marca One, two, three Estela Una reina sin corte La perfecta vecina Una gilda que baila Con guantes de cocina Mi bruja, piruja, mi hada, madrina Le gusta la fruta del tiempo El polen de duelo Y el agua limpita Le pierde un día Pero te dice de vista Le pierde Ella Los malos van al cielo Por ella Yo me doy la enhorabuena Por ella Mi nombre a las estrellas Estela Mi neura, mi acertijo Mi dulce Ofelia Suspira y caña Y enciende las sirenas Estela Se levanta en armas En contra de la guerra Estela ama Como aman las amas Estela Estela es mi dueña Y mi mejor enemigo La mujer que me sueña Estela Mi barbi, mi barbi, mi barbi, mi hada, madrina Le gusta la fruta del tiempo El polen de duelo Y el agua limpita Y el agua limpita Le pierde Por ella Por ella Por ella Por ella Los malos van al cielo Por ella Yo me doy la enhorabuena Por ella O elleras En unas buenas estrellas Muchas gracias Oh my va Oh my God MiScott Por ella, los manos van al cielo Por ella, yo me doy la enhorabuena Por ella, los manos van al cielo Por ella, yo me doy la enhorabuena Por ella, no muro a las estrellas Por ella, yo me doy la enhorabuena Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios los míos Déjame que me creas, que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mis manos rocen las tuyas Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te dejes tenerme pena Y si algún día dieras con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría Siempre yo te amaría Como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida Probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo La copa vacía Qué bonito sería arrojar al suelo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! Déjame presumir de ti un poquito Que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te corra solo con mis ojos Con lo que tú me provocas Yo me conformo Y si algún día diera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugar a hacer la vida Probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la ropa vacía Déjame estar no Oh shit Soñar Soñar Contigo Soñar Gracias Gracias Gracias.